Vamos a ver, Ana, medida de la capacidad A ver, primero, mi tarea es Soy el profesor Explicar Y corregir Tarea del alumno, en tu caso Hacer estudiar lo que se explica Y luego Hacer los ejercicios que se te mandan Para que aprendas Para que yo lo pueda corregir Si yo te lo explico y tú no te lo estudias No hay aprendizaje Si yo te mando los ejercicios Voy a poner aquí Mandar ejercicios Si tú no los haces No hay aprendizaje Con lo cual yo no lo puedo corregir ¿Quién falla aquí? ¿Es profesor o la alumna? La alumna, obviamente Y yo te mando Estudiar a hacer los ejercicios Si no lo haces Tú me dices que has estudiado, ¿no? O sea, que en toda la tarde ayer Te aprendiste esto Metros Decámetros Ectómetros Kilómetros Decímetros Centímetros O sea, tú en toda la tarde Te aprendiste esto ¿Verdad? Toda la tarde Desde las 6 de la tarde Hasta las 12 de la noche Para esto Bueno, pues es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras en 6 horas Yo creo que eso es poco exigente No sé qué opinarás tú De aprenderse 7 conceptos Que no son ni conceptos En 6 horas Como tú comprenderás Eso no es estudiar ¿Vale? No digas que has estudiado No lo digas No lo digas porque es falso ¿Vale? Estudiar es Estudiar todo lo que te he explicado Que te expliqué algo más que esto Te expliqué cómo se pasa de uno a otro Y tenías que hacer los ejercicios Para aprenderlo Porque en matemáticas Tienes que hacer los ejercicios ¿Vale? Te lo estoy explicando Para que sepas Por qué lo tienes que hacer Si no hay esto No hay aprendizaje Y luego Si yo hago cosas El único que hace cosas soy yo Tú no haces nada No hay alumno ¿Vale? Vienes aquí Estás aquí Te vas a tu casa Haces como que estudias Pero no estás haciendo nada Lo siento No lo estás haciendo Si no lo haces Te lo voy a decir Porque si no No estoy haciendo mi tarea Que es corregir Corregir tanto los ejercicios Como la actitud y el comportamiento La actitud y el comportamiento También se corriguen Que si es pesado Es tu problema Déjame Ese pesado No te pongas Algo Si lo vas a hacer Si no Dímelo ¿Vale? Dímelo Dímelo Pero no me lo digas a mí Se lo dices a tu madre A mí no Porque yo no soy El responsable de ti Yo soy el responsable De esto Y esto lo hago Yo hago mi trabajo ¿Vale? Tú lo haces Para que tú puedas mejorar Y yo pueda mejorar Tú tienes que hacer algo Esto es como el baloncesto Si un base lleva la pelota Y el pivot está solo Le pasa al balón Y el pivot no está Se pierde el balón Por la línea de fondo Entonces todo el trabajo Que hace el base No sirve absolutamente de nada Porque el pivot está En su casa rascada Entonces tú a mí eres el pivot Tú tienes que coger el balón Y meterlo en la carneta Es tu trabajo Y cuando el base No es una asistencia Son felices los dos Este porque ha dado la asistencia Y este porque ha metido la carneta Pero aquí Con tu actitud Nadie es feliz Nadie No es una cuestión de felicidad Nada más ¿Quieres ser feliz? ¡Ale!